Señoras y señores, presten mucha atención porque hoy en Los Secretos de la Abuela les tenemos un remedio muy bueno para los cólicos de bebés y por eso nos acompaña Yane de Manuel. Un gusto tenerte aquí en casita como siempre. Muchas gracias, voy a comprarme tacos por estar así. No, 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 tranquila, es que yo me pongo tacones muy, muy altos. No, y eres alta. Bueno, vamos a arrancar porque esta fórmula que nos vas a enseñar va a ayudar a que nuestros bebés tengan menos cólicos, así que vamos a arrancar. ¿Qué ingredientes necesitamos? Mira, lo que vamos a hacer es relajar al bebé. Como no sabemos qué es lo que tiene, no puede hablar, entonces vamos a preparar un aceite de manzanilla. No aceite esencial, sino aceite de manzanilla. La manzanilla relaja, la manzanilla refuerza el sistema inmunológico y ayuda contra los virus y bacterias. ¿Qué hacemos? Escogemos un aceite que tiene que ser extra virgen, porque lo vamos a aplicar a la piel y la piel del bebé. Entonces puede ser aceite de oliva, pero veo que aquí tienes uno diferente. De coco, porque es una maravilla para la piel. Entonces vamos, generalmente en las recetas que ustedes van a ver, van a decir que esto no se pone en baño maría, que no se calienta, pero en la práctica las abuelas decimos que sí se ponga en baño maría. Y vamos a hacerlo bien fácil. Este es un aceite de coco, ustedes saben que el aceite de coco se cristaliza en el frío, por eso lo vamos a poner en baño maría. Acá el agua está muy caliente, le ponemos en un pocillo y otro pocillo, cantidad poca para tener cuidado para ponerlo. Y luego ya pones a baño maría. A baño maría. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí? Ahí hasta que se vaya disolviendo unos 15 minutos, 10 minutos. Y literalmente son los únicos dos ingredientes que necesitamos para este aceitito. Pero a veces en la casa no hay manzanilla, ¿qué hago? La solución, hierbabuena mientras tanto. ¿Y tiene la misma función? Parecidas. Ok. Pero la manzanilla, acuérdate que relaja más y ayuda a que todos conciliemos el sueño. Es importante que la mamá también se haga masajes. Muy bien, entonces esto sería en caso de emergencia, pero lo ideal sería la manzanilla. Una vez que ya tenemos nuestro aceitito, miren, va a quedar una cosa como esta que tenemos aquí en medio. Este es aceite de oliva, he hecho los dos para que vean. Perfecto. Y bueno, ahora sí viene lo más importante que es cómo se lo vamos a aplicar a nuestro bebé, porque eso no se lo va a tomar señora, eso se lo tiene que untar en el cuerpecito y por eso tenemos aquí este muñequito precioso para que Janet nos enseñe cómo tenemos que hacerlo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Varias cosas. Primero, masajitos en el estómago, porque generalmente lo que les duele a los bebés es el estómago. Entonces. Entonces levanta la ropita, tú todavía no eres mamá. No, no, no. Porque, por favor. El bebé. Porque nos estaba agarrando mal. Ay, qué bárbara. Bueno, pues a uno le hace falta práctica, pero aquí tenemos el aceite. Se moja un poquito y se le va frotando con mucho cariño, con mucho amor y mucho respeto. Siempre, siempre recuerden la planta de los pies. La planta de los pies tiene la gran propiedad de estar conectada con todo el cuerpo. Claro, hay muchísimas terminaciones nerviosas ahí. Sí. Ahora, también es lo mismo con las manitos. Perfecto. Ojo. Agarra la mediecita. Sí. ¿Y qué hacemos? Con un poquito de algodón, hacemos lo mismo. Ah, lo remojas. Mojamos, le ponemos acá en la planta de los pies. Así. Le ponen la mediecita. Muy bien, ya estás lista para ser mamá. Ya está. Y así duerme muy bien. Igual le pudiéramos poner en las manitas también algún guantecito. Claro, también cuando son muy bebitos. Si el ombligo ya está sequito, bien listito, le voy a dar un gran secreto que sabemos las abuelas. A ver. El ombligo está conectado con todo nuestro cuerpo, en todas las personas. Entonces, igual hacemos, mojamos el algodoncito, lo ponemos siempre ya que el ombliguito esté cicatrizado, lo ponemos ahí, le ponemos un curita y lo dejamos dormir. Recuerden, eso es para ti mamá, para ti Andrea, para mí, para todo el mundo y para nuestros bebés. Y van a ver cómo la naturaleza actúa maravillosamente. Es que no hay como la naturaleza, siempre lo recalcamos. Muchísimas gracias, Janet, por este tremendo consejo para todas las mamás en casa. Muy importante. Inténtenlo y díganos cómo les fue en las redes sociales. También, si quieren conocer alguna otra receta, algún otro remedio, pues hagan las preguntas en nuestras redes sociales. O también que nos manden recetas. Claro, claro. Y las hacemos a tu nombre. Aquí las podemos hacer. Muchísimas gracias, Janet. Gracias. Y nosotros continuamos con más de hoy día.